¿Qué tal mis dementes? Bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, no parece, pero son las 7 de la mañana y ya estoy por acá en la presa. El kayak todavía está arriba del carro. El día de hoy, mis amigos, venimos a pescar. Amigos, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando madrugas tanto es como que... ¿Qué necesidad tengo yo de andar por acá? Pudiendo estar cobijado ahorita que está un poco fresco, acostado, ya en la casa, un sábado. Ni modo, mis amigos, vamos a pescar, vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. De hecho me viene tan temprano porque a mediodía, a la una de la tarde más o menos, se va a venir el aire muy fuerte como la vez anterior, recuerdan, por ahí ya no nos dejó pescar. Así que preferí mejor madrugar el día de hoy para poder grabarles algo, mis amigos. Vamos a bajar el kayak, vamos a armar todo y vámonos al agua directo. Pues empecemos, mis amigos. Vamos a empezar con el mismo curricán porque les dije que en este lugar las luminas de repente no respetan. Bueno, ahorita está frío, el agua está helada, está a 21 grados, pero aún así cuando no deberían estar comiendo de repente andan por ahí atacando. Así que vamos a empezar por aquí, vamos a ir avanzando a la zona nuevamente hasta el puente donde tuvimos las capturas la ocasión anterior. Y si no, pues vamos a buscar nuevos lugares. A ver, aprovechar el día, mis amigos, como se los dije, van a ser unas cuantas horas porque el viento, sobre todo en esta época de invierno, al menos aquí en la presa se pone fatal. Bueno amigos, por ahí nuestro mejor hombre, nuestro mejor curricán se acaba de atorar. De hecho, o sea, corté la línea para seguir pescando, pero puse por ahí una taparrosca amarrada, digamos, flotando en el agua para saber dónde está. A ver si más tarde lo podemos recuperar, porque no quiero perder ese curricán, mis amigos. Salió muy bueno ese colorcito y la forma. Yo creo que tienen una muy buena combinación, pero bueno, hay que seguir pescando para que no se nos pase el tiempo. Porque como les decía, en un rato más ya no vamos a tener oportunidad de pescar por el viento. Así que vamos a seguir pescando. Puse otro curricán porque he visto algunas otras que andan brincando por acá. Uy, 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 muy buena. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Vente para acá. Vente para acá, chiquitita. Venga. Justamente, mis amigos, la había visto que brincao, le tiré el curricancito y lo atacó muy bien. Vean nada más. Se ganchó perfectamente. Tranquila. Muy buena, muy buena rubinita, mis amigos. Pequeñita, pero ya nos hizo por aquí el primer a dormir. Que nosotros tenemos que seguir pescando. Vamos, amigos. Vamos, amigos. ¡Venga! ¡Venga, después de mucho tiempo! Está buena, mis amigos. Está muy buena esta, ¿eh? Venga, 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 venga. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Estaba peleadora, pero no estaba tan grande. Yo la sentí más grande. Yo creo que es la falta de lovinas. Ya han pasado unas dos horas más o menos sin nada. Y esas lovinitas saben a gloria. Otra. ¡Sí, sí, sí! No brinques, no brinques, no brinques, no brinques. No brinques. Tú no te me vas, tú no te me vas. Tú no te me vas a ir. Tú no te me vas a ir. ¡Vamos! Esta no se me fue. ¿Creen que sería la misma? No, no creo. Es muy difícil. Miren, 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 se activaron. Vamos a liberarla rápido porque aquí me acaba de brincar una por un ladito. Muy buena, muy buena. Y ahí me acabo de brincar otra. ¡Vámonos! Vean nada más la cantidad de alimento que hay aquí abajo, mis amigos. Vean esto cómo se viene a sonar. Todo eso es lo que hacen conmigo por aquí las lovinas. Entonces hay que aprovechar que andan acá. Lo que estoy haciendo, mis amigos, es con el sonar, buscando las manchas de sardinas. Me alejo un poco una vez que las haya encontrado y empiezo a tirar ahí. De repente puede haber una lovina que ande detrás de ellas. Vea un curricán. Bueno, en este caso vea algo más grande y le llame un poco más la atención. Y de esta manera puedo atacar. Ahí es donde estoy tirando. Ahorita las vi con el sonar. Vi mucha actividad. Así que vamos a ver a ver si funciona. Ahí está. Ahí está otra. Vente para acá, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Déjanos verte. Déjanos verte, déjanos verte, déjanos verte. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila. venga ahí está mis amigos lo que les decía parece que andamos correteando las lovinas nosotros pero bueno todo sea por grabarles por aquí estas pequeñitas son las que andan comiendo mis amigos así que hay que darnos unas divertidas con las que andan por acá porque como les dije se pone muy difícil en esta época la pesca nada más si le abriéramos por aquí el estómago estoy seguro que escupiría un montón de sardinitas de hecho no sé si sean alevines de misma lovina esta es la más pequeñita que ha salido hasta el día de hoy vamos a seguirlos buscando ahí está me bajó la caña cuando venía aquí ya buena lovina no se zafó se agarró muy apenas pero si vieron como me bajó la caña si es si es si es si es venga 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 la misma zona mis amigos que buena divertida me estoy dando vean como les digo como les digo apenas si se alcanzan a agarrar porque vean nada más el tamaño de la boquita vean lo ataca muy rápido y de repente a los grampines no se le alcanzan a aganchar muy bien pero este es el color es un color blue pero yo creo que lo que más les llama la atención es el color negro de arriba porque lo están atacando cuando viene hacia abajo que chulada mis amigos que divertida me estoy dando con estos pequeñitas muchas gracias amiguita sigue comiendo sigue comiendo sigue poniendo guardita ah miren amigos vean nada más esto esto mis amigos es exactamente lo que andan comiendo esas lovinas y no alcanzo a ver muy bien pero creo que también es una lovina pero vean nada más el tamañito es una levín pero creo que si es de lovina amigos yo pensé que eran sardinas pero al parecer si es una lovina como la ven ustedes será lovina o será sardina escríbanme en los comentarios a ver que si ustedes la pueden reconocer ahí está entramos venga 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 así está un poquito mejor ay 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 se lo voy no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas amiguita está mejor nada más qué chulada animalito de hecho amigos ahora que recuerdo yo traía aquí la regla para medirlas y me estoy acordando hasta ahorita para más o menos saber pero bueno yo creo que esta debe estar entre las más grandes que he sacado más o menos 12 pulgadas y media muy bueno lovinito qué chulada animalito una vez más correteando por ahí el alimento y ahí salió vamos sigue comiendo gordita sigue comiendo vamos a seguir buscando el alimento mis amigos a ver cuánto más dura esto nada más si 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene no brinques no brinques no brinques no brinques no brinques no brinques miren miren lo que trae trae una piñata no, no brinques, no brinques que traes curricán tengan cuidado mis amigos, cuando hagan eso porque se los pueden encajar vean nada más lo bien que venía enganchada esta completamente cerrada en la boca no le atinaba amigos con la con la red casi 13 y esta 12 pulgadas pulgada y media menos 12 pulgaditas muy buena la venita esperenme que choco aquí contra un árbol ahí estamos vean nada más como están de gordas por todo el alimento que están comiendo ahorita están aprovechando todos los alevines muchas gracias amiguita ahí está vamos mira amigos ahorita que no traigo sonar pues ya no puedo ver lo que está bajo el agua pero si puedo ver por encima y entonces por ejemplo miren allá a ver si lo cansaron a ver hasta allá se movió una lobina que anda comiendo entonces lo que hay que hacer si quieres pescarlos si quieres divertirte es rápidamente desplazarte hacia allá y vamos a comenzar a tirar ahí está ahí está o no se zafó la vieron no no aquí viene aquí viene no se zafó ah está buena está mejorcita eh tranquila 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 entre para acá venga enganché una mis amigos y la otra brincó al lado ¿la vieron? que locura pero vieron vieron lo que les dije solamente había que buscar ah me están marcando está mejorcita eh ¿quién me está hablando ahorita cuando las lovinas se están picando? vamos a liberarla mis amigos porque ahí andan más y se escuchan muy buenos esos brincos que andan dando aquí vamos a medirla rápidamente solamente para ver cuánto y tener más o menos un estimado el tamaño que andan ahorita comiendo esta ya está larga eh nada más 15 pulgadotas qué chulada gracias amiguita gracias ahí está buena 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 vamos están aumentando el tamaño mis amigos al principio andaban comiendo solo las chicas ahorita las grandecitas ya se activaron vamos buen día de pesca muy bonita miren esta ya está ya está de mejorcito tamaño rápidamente mis amigos la medimos 14 pulgadas 14 pulgadas 14 pulgadas ahí van ahí van creciendo el tamaño muy buena lovinas nos aventó agua creo que no le gustó creo que no le gustó la vieron mis amigos a ver si se gancha 15 pulgadas nos aventó 15 pulgadas 15 pulgadas 16 pulgadas tranquila creo que esto mis amigos es la lovina de la despedida porque ya me tengo que ir bueno lovinita mis amigos de despedida si es que no se me atraviesa alguna otra en el camino porque de hecho ya me estaba saliendo por ahí hice un último tiro y salió qué chula día tuvimos hoy muy divertido vámonos y bueno mis amigasos de esta manera terminamos con este vídeo ya tengo por aquí el kayak queda la parte menos divertida que es subir todo el carro e ir hacia la casa mis amigos qué buena divertida me dio el día de hoy yo sé que no salió esa golona que todos queríamos pero aún así creo que estuvo muy muy divertido de hecho por ahí escucho todavía las lovinas que andan saltando espero que este vídeo les haya gustado que se hayan entretenido con él y también que les puedan servir por ahí los pequeñitos consejos acerca de la pesca con crambit ya se los había comentado antes en esta época de otoño va a haber muchísimo alimento y los crambit son una forma de imitarlo muy muy fácil si este vídeo te gustó no olvides de dejar tu like de suscribirte a este canal y de apoyarme compartiendo este y cada uno de los vídeos mis amigos vienen más vídeos pescando por aquí en kayak en algunas otras presas y algunas otras sorpresas que les tengo preparadas muchas gracias por haberme acompañado en un vídeo más y nos vemos en la próxima amigos pescadores chau chau